Ok, ok, ok No, 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 no ¡Tres, dos, uno! Todo el mundo sabe lo perro que sos Todo el mundo sabe lo perro que sos Y yo soy el horno favorito de Hitler ¡Chuju, negro! ¡Estoy listo para vos! Caca a tu puto abuelo Y un pollazo le rompo la cabeza Dices que te follas a mi madre Yo a la tuya me la ligo invitándola a una gota de cerveza Tu grupo de amiguitos son unos tontitos que están en la miseria Aunque por tu color de piel No eres la mafia de Madrid, eres la mafia de Nigeria ¡A mí no me jodes! Deja los machetes, my brother Que eso de los machetes es algo que aprendiste Y cuando cortamos el cuello, todos los españoles ¡Qué chiste! Ah, qué chiste Eres feo, pobre y triste Me recuerdas a la isla de la que viniste ¡Bien! ¡Pero por detrás! ¡Esta poña llega al infinito y más allá! ¡Ha dicho una cosa para la gente que es verdad! Esto es con Ormai Weather, pero en MMA ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamma mía! ¡Rybor! 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 ¡Rybor!